Buenas a todos, bienvenidos a mi propia tier list del juego de cartas Pokémon. Esta es una idea que quería hacer el mes pasado, aprovechando la salida de la nueva colección en noviembre, pero justo entre finales de noviembre y principios de diciembre, que era cuando la estaba haciendo, el metagame cambió bastante, así que lo que estaba haciendo se quedó obsoleto enseguida y lo tuve que pasar al siguiente mes, a finales de diciembre y principios de enero, que es cuando lo estoy haciendo. En cualquier caso, para los más perdidos, ¿qué es una tier list? Es básicamente una clasificación, una clasificación que se hace en base a ciertas ideas, suelen ser datos objetivos o subjetivos, y a todo el mundo le encanta hacer las suyas propias. Y bueno, si estás metido en el mundo de Pokémon en general, igual lo suena del videojuego, la web de Smogon, que también tiene sus propias tier list, que esas por ejemplo están basadas en el uso de los Pokémon, los Pokémon que más se utilizan entran dentro de una tier, y si no llegan a X porcentaje de uso, bajan a la tier que sea inferior. Entonces están los más utilizados, Overused, los menos utilizados, etc. Pero luego también podéis ver perfectamente un montón de tier list hechas de forma subjetiva, tanto de juegos de cartas como de videojuego o de cualquier cosa realmente. Lo más probable es que en algún momento hayáis visto alguna, así que no me enrollo más con el tema. Dentro del tema de las cartas Pokémon sí que he visto a mucha gente que es youtuber de esto, que hace las suyas propias, y eso está muy bien, pero en su mayoría lo que he visto es que las hacen en base a datos subjetivos, en plan a lo que ellos presienten que es un buen mazo y que no. Entonces yo quería animarme con esto, pero haciéndolo lo más objetivo posible, y aún así hay un componente de subjetividad que no se puede negar. Pero ahora voy a deciros cuáles son mis pautas, para que se vea más o menos por dónde he querido tirar. Los datos los he recogido de la web play.limitless.com, que básicamente a cada día prácticamente hace varios torneos online, y luego los datos de uso y de victorias de los mazos que se han visto son recogidos, y he usado esos datos para hacer mi clasificación. Los datos están recogidos hasta el 31 del 12, he querido hacer, pues, hasta que acabara el mes, y esta primera semana de enero, pues, irlo viendo todo, mirando los datos, etcétera, etcétera. Mi idea es hacer un vídeo de estos cada mes, a principios de cada mes, pero solo si hay cambios significativos. Quiero decir, si ahora termina enero, y más o menos todo se mantiene igual, no veo necesidad de hacer otro vídeo que va a ser exactamente lo mismo. Es lo que he dicho, en principio serán datos objetivos, pero a través de mi lente, de cómo lo veo yo. Entonces, realmente es una tier list un poco subjetiva, basada en presencia en el metagame, el metashare, porcentaje de victorias general, el winrate, y porcentaje de victorias contra los mazos más predominantes. Eso quiere decir que si un mazo se ve mucho, en general gana muchas partidas, y además muchas de esas victorias las consigue contra otros mazos que también se ven muchos, pues ese será un mazo que pondré más alto en mi tier list que un mazo que a lo mejor, pues, se ve mucho, pero no consigue tantas victorias, o se ve mucho, pero lo hace bastante mal contra muchos de los otros mazos predominantes del formato. Entonces, como corte sobre los mazos que voy a enseñar, he escogido un corte por uso, entonces solo están los mazos que tienen al menos un 2% de metashare. Hay mazos, eso lo diré por si lo hago más adelante en otro vídeo, hay mazos que tienen un metashare más bajo, no se ven mucho, pero son mazos que son bastante buenos. No los he querido incluir para este primer vídeo, pero es posible que más adelante sí que lo incluya. Y en total, en esta lista, recojo 15 mazos que corresponden a un 72,42% del metagame. ¿Qué significa esto? Que contando el metashare de todos esos mazos, llega a un 72,42%, entonces sería una lista que representa pues eso, un poco más de dos terceras partes, no llega a tres cuartos, de lo que sería el formato. Hay muchos mazos que se ven muy poco, pero que tienen también pues su porcentaje de uso, pero esos ya pues he preferido incluirlos porque entonces esto se me larga la tira. Sin más dilación, vamos a enseñar lo que sería la tier list en sí, y luego iremos viendo cada mazo uno por uno. Esta es la lista. En tier 1, que sería pues lo top de lo top, tenemos el mazo de Mew Genesect y de Jolteon Inteleon, para sorpresa de nadie seguramente. En tier 2 tenemos los dos mazos de Urshifu, el mazo de Duraludon, Suicun Ludicolo, Calyrex Inteleon y ya para finalizar Gengar. Y luego en tier 3, que son mazos que se ven, pero que yo personalmente no recomiendo para un torneo si lo que quieres es ganarlo por X o Y motivo, que veremos a continuación, pero son mazos que tienen esa presencia en el formato y aquí están, pero ya digo que estos ya los considero un poquito inferiores, que son Sylveon Victini, Lithium Inteleon, Zacian, Malamar, Inteleon Inteleon, valga la redundancia, y por último Eternatus. Vamos a ir viendo uno a uno por qué cada uno de estos mazos está en la posición en la que está. Voy a intentar no enrollarme mucho con cada mazo y sobre todo con Mew Genesex no me voy a enrollar. Es el mazo más visto del formato de calle. Tiene un porcentaje de victorias bastante grande, quiero decir, la mayoría de estos mazos rondan cerca del 50, pero Mew Genesex llega al 54 y en según qué momento lo mires seguro que supera incluso el 55. Entonces es un mazo muy bueno que no tiene prácticamente matchups desfavorables. Los únicos mazos que realmente le combaten bastante bien son Gengar, que tiene sus propios problemas, Eternatus, que tiene muchísimos problemas en general, y luego ya Beictini, Umbre o Nurxifu, son mazos que lo hacen bien, pero si os fijáis el porcentaje está muy cerca del 50, así que realmente es un matchup muy igualado. Y en cuanto a matchup positivos, aunque realmente no merece tampoco mucho la pena mencionarlos porque contra la gran mayoría del formato lo hace bien, sí que es cierto que hay que destacar que sobre todo contra Urxifu Inteleon, que es un mazo que se ve mucho, y contra Suicun Ludicolo, que también es un mazo bastante bueno, lo hace bastante bien. Y luego contra Sylveon, contra Elifin Inteleon, y luego aquí ya no me caben para ponerlos, pero hay otros mazos de Tier 3, que también lo hacen, Mew lo hace bastante bien contra ellos. Por eso digo que muchos mazos de Tier 3 no merecen tanto la pena utilizarlos, solamente por lo mal que lo hacen contra Mew Genesect, y si lo haces mal contra un mazo que es casi un 20% de todo el formato, pues tienes unos pocos de problemas. Seguimos también en Tier 1 con Jolteon Inteleon, este mazo es realmente bueno, en el sentido de que tiene incluso un winrate superior al de Mew Genesect, con este mazo es, en líneas generales, con el que más vas a ganar, lo pongo un poquito por debajo que Mew Genesect, porque sí que es cierto que, aunque vas a ganar un poquito más, tampoco hay mucha diferencia, y es cierto que tiene enfrentamientos muy poralizados, tienes mazos contra los que lo haces súper bien, como por ejemplo Malamar, Suicun, Ludicolo, Duraludon, Calyrex, que son mazos Tier 2 también, que te los vas a encontrar, pero luego hay otros mazos contra los que lo haces bastante mal, y si te los encuentras, pues estás en un aprieto. El ejemplo más claro son los dos mazos de Urshifu, eres débil a lucha, así que mazos de lucha te combaten bastante bien, y Sylveon también lo hace bastante bien contra Jolteon VMAX, imagino que es porque los mazos de Sylveon también suelen incluir al Urshifu de Golpe Fluido, y eso hace que tengan cierta ventaja contra el mazo de Jolteon, y realmente ya está contra Mew Genesect, ya tienes un matchup igualado, y contra el resto de mazos igual. Seguimos con el mazo de Urshifu Golpe Fluido con Inteleon, Winrate por encima del 50%, Metasher bastante grande, así que es un mazo que se ve bastante, y en cuanto a matchups, pues tienes la mayor ventaja, es que combates muy bien a Jolteon Inteleon, Gengar también lo combates bastante bien, y teniendo en cuenta que Gengar es un mazo que se puede ver mucho, porque combate bien a Mew Genesect, pues tú tienes esa ventaja y se crea una especie de piedra, papel, tijera, por así decirlo, y luego contra mazos como Victini, que como Urshifu Golpea al Activo y a la Banca, contra este tipo de mazos como Malamar o Victini, pues lo hace bastante mal, porque la mayor ventaja que tienen la pierden. Y luego en matchups desfavorables, realmente pues Mew Genesect te golpea por debilidad, así que lo tienes bastante fastidiado, es el mayor problema para utilizar este mazo, que al fin y al cabo pues el mazo más utilizado del formato, te combate muy muy bien. Luego Duraludon también se ve bastante, y también te lo pone muy complicado, porque Duraludon es inmune a los ataques de Pokémon con energías especiales, y Urshifu es un mazo que principalmente golpea con energías especiales, así que te complica muchísimo la partida. Silveon también lo hace bastante bien contigo, por el tema de pegarte por debilidad, y el resto de mazos ya pues son o igualados o favorables, pues he puesto Zacian que es un poquito por debajo, pero es una diferencia muy muy pequeñita. El otro mazo con el otro Urshifu, el de golpe brusco junto a Umbreon, tampoco lo hace mal, pero en general lo malo entre comillas que tiene es que, bueno, es malo y bueno a la vez. La mayoría de enfrentamientos están bastante igualados, pero eso es tanto para bien como para mal. Entonces, no hay muchos enfrentamientos que digas que son malos, principalmente contra Suicun y contra Lifheon lo haces bastante mal, contra Caldex también tienes problemas, y contra Duraludon, como también usas energías especiales, pues también tienes problemas, pero la gran mayoría del resto de mazos pues son o favorables, o por lo menos igualados. Que ya se puede ver que Jolteon es favorable, Eternatus es favorable, Gengar es también favorable, pero no tanto como el otro mazo de Urshifu, y Muse Genesect es ligeramente favorable, que eso siempre es de agradecer. Pero en general es eso. Aquí no me cabe para poner más mazos, pero la gran mayoría pues son igualados, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero lo que quiere decir es que si usas este mazo, por lo menos estarás en una situación igualada contra la gran mayoría del formato. Que eso es algo que da bastante seguridad a la hora de ir a un torneo grande. Seguimos con el mazo de Duraludon, que es un mazo que se ha empezado a ver a principios de diciembre, así que no hay tanta información al respecto como el resto de mazos, porque no se había visto tanto, pero sí que es cierto que ya se ha visto que lo hace bastante bien contra básicamente la gran mayoría de mazos que utiliza energías especiales, los dos mazos de Urshifu, Malamar que también utiliza energías especiales, Gengar también utiliza energías especiales, cualquier mazo que use energías especiales, que no son pocos, lo hacen regular contra Duraludon, mientras que los mazos que no se basan en energías especiales, son los que mejor lo hacen contra él, pero esos mazos no se ven tanto. Victini, pero no se ve tanto, Lifion y Telemón, pero no se ve tanto, y luego ya Calyrex y Jolteon sí que se ven un poquito más, y te ponen un poco en problemas. Pero también hay que pensar que son mazos contra los que te puedes adaptar. Duraludon ataca con energías lucha y con energías metálicas. Si tienes problemas contra Calyrex siempre puedes atacar con Zacian, que lo puedes incluir en el mazo y atacar con él para combatir a Calyrex, y lo mismo metiendo algún Pokémon lucha para combatir a Jolteon, así que tampoco estamos en la peor de las situaciones. Suicune Inteleon igual choca un poco que esté tan abajo, aunque sigue formando parte de la Tier 2, a pesar de ver ese winrate de 53 con 46, que es como, está bastante bien, es como el tercer mazo, si no me está fallando la memoria, que tiene el mejor porcentaje de victorias, pero no he querido ponerlo tan arriba, porque la gran mayoría de esos enfrentamientos desfavorables son mazos que se ven mucho, como es el caso de Jolteon y como es el caso de Mews Genesect, son los dos mazos Tier 1, y Suicune precisamente contra esos mazos no lo hace bien, así que por eso he dicho, aunque tenga un porcentaje de victorias muy alto, igual no es tan buena idea utilizarlo en un formato serio, en un torneo serio. Sí que es cierto que hay enfrentamientos que los ganan muy favorablemente, Victini, Malamar, Silveon, Umbreon, Urshifu... Si miro mis datos buscando algún enfrentamiento más positivo, contra Gengar también lo hace bien, pero ya no lo he puesto, contra Zacian lo hace bien, pero ya no lo he puesto, contra Urshifu Inteleon por ejemplo es un matchup igualado, contra Duraludon, bueno ya se ve aquí que tan bien, así que en general pues enfrentamientos malos malos, tampoco tienes muchos, tienes estos tres, lo malo es que esos tres, dos de ellos son los mejores mazos del formato, o al menos para mi opinión, entonces pues eso te complica un poco las cosas, porque son mazos que los vas a ver bastante a menudo. Calyrex Inteleon es otro mazo que también se está viendo bastante, y tiene sus ventajas, es bastante bueno contra Umbreon, Urshifu y contra Duraludon, contra Victini también, pero evidentemente por el tema de la debilidad, y contra Silveon tampoco lo hace mal, pero sí que es cierto que tiene algunos enfrentamientos negativos bastante notables, como por ejemplo, Jolteon y Inteleon es un enfrentamiento muy desfavorable, y Umbreon, hay Umbreon, Urshifu y Inteleon, que a veces se los confundo, tampoco es bueno del todo. No he llegado a ponerlo, pero el enfrentamiento contra Mew Genesec también es un poco negativo, 45,90, no he llegado a ponerlo porque ya no me cabía, pero también hay que contar que ese enfrentamiento es igualado, pero un poquito tirando a la baja. Pero aún así, es un mazo que se ve bastante, y que el porcentaje de victorias está por encima de la media, así que como tier 2 tampoco está bastante mal. Y luego para terminar en lo que serían mazos de tier 2, y que yo personalmente recomendaría utilizar alguno de estos, si quieres ir a un torneo medianamente serio, medianamente grande, y ganarlo, terminamos esta tier 2 con Gengar VMAX. Veis que tiene un metasher muy bajo, eso es debido a que durante noviembre y hasta principios de diciembre se utilizaba una versión de Gengar muy diferente a la que se utiliza ahora, que incluía Umbreon, estaba construido de forma un poco diferente, muy similar al mazo de Umbreon Urshifu, y ese mazo no acaba de funcionar bien. Se supone que tenía que combatir a Mew Genesec, pero no lo hacía bien, tenía un win rate muy bajo, y vamos, que no estaba funcionando. A lo largo de diciembre, lo que ha pasado es que se ha empezado a utilizar esta versión de Gengar VMAX, que no utiliza Umbreon, es un poco más directa en su funcionamiento, y la versión con Umbreon está bajando, entonces, por eso el metasher que se ve es tan bajito, porque realmente, esta versión del mazo, que se considera un mazo diferente a Umbreon Gengar, lleva menos tiempo utilizándose, y por lo tanto, no tiene tanta presencia en el formato, como otros mazos, pero más que nada por eso, porque es un mazo nuevo, entre comillas. Pero esta versión de Gengar VMAX, sí que lo hace bastante bien contra Mew Genesec, un 64.08% de victorias, contra él está bastante bien, el único problema es que es prácticamente, el único matchup favorable, que tiene el mazo, también es bueno contra Eternatus, pero Eternatus, yo creo que cada vez se va a ver menos, y cuando llegue a él, explicaré por qué, y el resto de enfrentamientos, ya son igualados o negativos, o sea, Lifeon, Interion es un poco por encima, Zacian ya está igualado, y el resto de enfrentamientos, creo que ya son negativos. Así que bueno, en un formato en el que tengas, muchos Mew Genesec, lo vas a hacer bien, y de hecho, muchas veces Gengar VMAX, llega a puestos altos en un torneo, porque no para de encadenar enfrentamientos, contra Mew Genesec, y los va ganando, pero sí que es cierto, que hay una serie de mazos, contra los que tienes que tener mucho cuidado, Urshifu, Inteleon es el que más destaca, porque es muy desfavorable, Duraldon también, y son dos mazos que se ven mucho, así que es probable, que en algún momento, te los encuentres, Malamar también lo hace bien, contra ti, y Silveon también, supongo que también, por el hecho de incluir, el Urshifu, de golpe fluido, que te golpea por debilidad, y encima golpea la banca. Si miro información extra, que no he podido poner, en la imagen, Suikun Ludicolo, también es matchup negativo, Umbro Nushifu, también es matchup negativo, y el resto, sí que ya están, están igualados, un poquito por debajo, pero en general igualados, así que, lo coloco en tier 2, porque, el, tener un buen matchup, contra Mew Geneset, lo encuentro muy valioso, pero ya rozando un poco, el tier 3, y con los mazos de tier 3, ya vemos que, el win rate, está por debajo, de la media, por eso no lo recomiendo, porque, aunque sea una diferencia, muy pequeña, cuando vas a un torneo, con este mazo, es más fácil, que pierdas, que que ganes, por muy poquito, pero ahí está, lo suficiente como para, colocarlo un, un escalón por debajo, Sylveon es un mazo, que cada vez se está viendo menos, de hecho, si lo miro ahora, creo que, ya ha bajado de un metasher, del 2%, así que si lo hubiera hecho, con datos un poco, un poquito más actuales, por cuestión de días, ni siquiera estaría, en la tier list, pero, a juicio personal, considero que es un mazo, que tiene, posibilidades de hacerlo bien, en un torneo, luego igual, la realidad es diferente, pero mirando los datos, lo veo bastante bien, quiero decir, matchups, contra mazos de tier 1, y tier 2, favorables, Gengar, Jolteon es favorable, Lifion es favorable, Urshifu, Inteleon también es favorable, Simiro, luego también, Edernatos también es favorable, pero, eso no lo cuento tampoco, y bueno, vale, no hay más, pues sí, básicamente, los matchups favorables, son estos, Gengar, Jolteon, principalmente, Jolteon y Urshifu, creo que es, bastante positivo, que sean matchups favorables, de cara a, usarlos en un torneo, usar el mazo de Silvion, en un torneo, pero, sí que es cierto, que yo creo, que lo que más, eh, en contra tiene Silvion, es el hecho, de que Mew Genesect, lo hace muy bien, contra este mazo, y es normal, porque Genesect, si lo cargas para golpear, golpea a Silvion VMAX, por debilidad, y Mew, golpea por debilidad, a Urshifu, que normalmente utilizan, como atacante secundario, y no solo eso, pero incluso, un Mew, atacando a Silvion, tiene, ventaja de ganar, aunque no le golpeé, por debilidad, y luego, Suicun, Cal y Rex, también son mazos, que se ven bastante, y también lo hacen bien, contra este mazo de Silvion, así que sí que es verdad, que, te la juegas un poco, a la hora de utilizarlo, en un torneo, porque, contra Mew Genesect, y contra estos otros mazos, de Tier 2, lo haces, pues bastante, bastante regular, entonces, te va a costar un poco, conseguir, un buen puesto, en torneos, seguimos con, Victini, que, también es un mazo, bastante aceptable, a veces se lo ve, en puestos altos, pero, es poco frecuente, sí que es cierto, tienen un puñado, de enfrentamientos, buenos, o por lo menos, igualados, Duralu, no es un enfrentamiento, muy bueno, un Brenur Shifu, también, luego, otros mazos, Tier 3, que, les golpeas por debilidad, entonces, pues, tienes ventaja, también lo vas a hacer, bastante bien, contra Mew Genesect, también tienes un matcha, favorable, de 54, con 06, no sale aquí, porque, es menos relevante, hay menos diferencia, que, en estos mazos, pero, sí que es cierto, que si te enfrentas, contra Mew, tienes, una pequeñita ventaja, pero, luego, contra, algunos de los múltiples mazos, de tipo agua del formato, lo haces bastante mal, soy Kunical y Rex, principalmente, Urshifu, golpe fluido, también lo hace bastante bien, contra ti, y luego, Malamar, directamente, es que, te destroza, el matchup contra Malamar, es muy malo, Malamar, tampoco es un mazo, que se vea tanto, 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 pero, si te toca contra él, lo tienes muy difícil, para ganar, seguimos, con el mazo de Liceon, B-Max, junto a Inteleon, que, también tiene machos favorables, bastante interesantes, principalmente, pues, contra mazos de tier 2, como son Suicun Calyrex, los mazos de agua, Duraludon, también, lo combates bastante bien, y, un Brion Urshifu, también, al fin y al cabo, a un Brion le golpeas, debilidad, pero, luego, en matchups desfavorables, tienes el resto de mazos, que tanto se ven en el formato, Mew Genesect, Jolteon, y el otro Urshifu, se ven mucho, y, tienen ventaja contra ti, así que, tienes ese problema, de que, alguno de estos mazos, posiblemente, te lo encuentres, en algún torneo, y, lo vas a tener complicado, contra ellos, así que, por ese motivo, a Liceon, no lo puedo poner, más arriba, sí que es cierto, que hay otra versión de Liceon, que utiliza también, a Moltres de Galar, como atacante, secundario, y ese mazo, combate mejor a Mew, no está aquí, porque, el metasher no, no me llega, pero, sí que es cierto, que, esa variante del mazo, o ese mazo, que algunos consideran diferente, de hecho, en Limeedless, se considera diferente, y por eso no está, pero, puedes considerarlo, como una variante, esa variante, sí que contra Mew Genesect, lo hace un poquito mejor, y siempre puedes incluir a Moltres, si quieres, tener, un poco más, de ventaja, contra el que sería, el mazo más visto del formato. Seguimos con el mazo de Zacian, que sí que es cierto, que es un mazo que se ve mucho, un metasher del 4,11%, se ve mucho, el winrate es, muy igualado, pero es un mazo, que a mí, en lo personal, no me convence, para utilizarlo en un torneo, a pesar de que, se vea bastante, ¿por qué motivo? Porque, si bien es cierto, que tienes enfrentamientos, que son positivos, o por lo menos igualados, no suele ser, contra los mazos, más relevantes del formato, y eso, cuenta mucho, porque, si tienes, voy a poner un ejemplo, si tienes, un mazo favorable, contra, 10, mazos, pero los, 5, contra los que, no lo haces bien, son los 5, mazos, más vistos, del, del formato, aunque veas a un torneo, y digas, lo hago bien, contra 10 mazos, de 15, te vas a encontrar, con más facilidad, a los otros 5, con lo cual, no lo vas a hacer bien, en un torneo, y un caso, más o menos parecido, es el que pasa con Zacian, winrate igualado, tienes algunos enfrentamientos, muy buenos, pero, no son precisamente, contra los mazos, más vistos del formato, y de hecho, esos mazos, más vistos, son matchups desfavorables, porque aquí tenemos, a Jolteon, Inteleon, y a Mew Geneset, que son los 2 mazos, de tier 1, luego, si miramos, por curiosidad, como lo hace, contra, los Urshifus, si que es cierto, que tiene un poco de ventaja, 53 y 52, contra un Brun Urshifu, y Urshifu Inteleon, respectivamente, pero luego, contra otro mazo muy visto, que es el de Suicun, el Ludicolo, pues ya lo vuelves a hacer mal, y contra Duraludon, que es otro mazo, que también interesa, porque también se ve bastante, pues bueno, lo haces bien, pero, 54, es bastante igualado, el siguiente mazo, que vamos a ver, es el de Malamar, tiene un winrate, bastante bajo, hubo alguna semana, en la que, creo que consiguió, un top 2, o un top 1, en un torneo grande, y su popularidad, subió bastante, pero, si que es cierto, que es un mazo, que, le cuesta un poco ganar, tiene algunos matchups, muy favorables, pero la mayoría, suelen ser, contra, contra mazos, poco vistos, de los que yo, he puesto en tier 2, o en tier 3, mientras que, muchos, de los enfrentamientos, desfavorables, que tiene este mazo, son pues, contra, contra Jolteon, que, lo tiene fatal, porque Jolteon, te va a golpear a la banca, de hecho, con que Jolteon, te ataque una vez, a la banca, más un Inteleon, ya es suficiente, para derrotarte a un Malamar, que esté en la banca, más luego, el que te golpean en el activo, y entonces, la carrera de premios, es que no la ganas, porque, aunque robes 3 premios, cada vez que matas a un Jolteon, B-Max, con cada ataque, Jolteon está robándote 2, y no te da tiempo, a prepararte más Malamars, así que el enfrentamiento, es muy muy malo, Suicun Ludicolo, también es horrible, Urshifu Inteleon, pasa lo mismo, te golpea el activo, y a la banca, y, te está ganando, en la carrera de premios, y contra Duraludon, también lo haces bastante mal, porque, Malamar suele atacar, con energías especiales, y, Duraludon es completamente inmune, aparte de que, Duraludon se cura, Duraludon tiene, para quitar energías, y en general, pues, si no consigues encadenar, ataques seguidos, que eso es algo, que al mazo de Malamar, a veces le cuesta, pues, lo tienes complicado, he de decir, aún así, que, enfrentamientos, contra otros mazos tier 1 y tier 2, como son, el de Mews Genesec, y el de Umbreon Urshifu, están igualados, un poquito por encima, de un 51% para Mew, y 52% para Umbreon Urshifu, que son mazos que verás mucho, y bueno, tienes cierta ventaja, así que en un torneo grande, si consigues esquivar, a los Jolteon, a los Suicun, a los Duraludon, y a los Urshifu de golpe fluido, pues, puedes llegar lejos, pero claro, te va a costar. El penúltimo mazo que veremos, es el de Inteleon, Inteleon, fue bastante popular, al principio, de cuando salió la colección, poco a poco, está bajando en popularidad, y es normal, porque, el winrate está un pelín por debajo, tiene un problema, y como es un mazo, más defensivo, más de, no hacer mucho daño, pero aguantar mucho, es muy fácil empatar, con este mazo, si os fijáis, el tie rate, que es el ratio de empate, podría haberlo dicho antes, pero no lo he comentado, porque hasta no llegar a Inteleon, Inteleon tampoco era muy relevante, pero básicamente, el tie rate es el porcentaje de empates, y en el caso de Inteleon, es prácticamente el doble, que la gran mayoría de los otros mazos, ¿por qué? Porque en los torneos, las rondas, tienen un tiempo, y si no hay un ganador, cuando pasa ese tiempo, pues, acaba en empate, y como Inteleon aguanta mucho, sí que es cierto que, evita, que le ganen, pero no es capaz, de cerrar él, la partida, y por eso pues, con este mazo, si lo utilizas en un torneo, piensa que vas a empatar, bastantes partidas, y eso es algo que, no acaba de interesar, por otra parte, sí que es cierto, que tienes algunos enfrentamientos, muy positivos, contra Victini, y contra Malamar, principalmente, son mazos tier 3, pero ahí los tienes, el infinito de León también, pero ya digo, contra los mazos, más relevantes del formato, como son Jolteon, Mew, Shifu, y Suicun, los matchups, son ya negativos, y por eso es un mazo, que está, está, está en la lista, porque, por mi forma de medirlo, entra, pero, no, no podría recomendar este mazo, para un torneo, porque es que, es que, vas a ir mal, quiero decir, la mayoría de mazos, que te vas a encontrar, son enfrentamientos negativos, vas a sufrir todo el torneo, entonces, eso es un mazo, que no puedo recomendar, para un torneo, pero aún hay, un mazo, que recomendaría, aún menos, que es, el de Eternatus, si os fijáis, en matchups favorables, sólo hay dos, por el sencillo motivo, de que no hay más, matchups favorables, y uno, ni siquiera es favorable, Duraludon, no es favorable, está igualado, realmente, mirando los datos, y, por la forma, en la que he hecho, la tier list, Eternatus, sólo es bueno, contra Mew Geneset, que sí que es cierto, que el matchup es favorable, pero el resto, de enfrentamientos, o son igualados, como es el caso de Duraludon, o el resto ya son negativos, contra Gengar es negativo, contra los Urshifus es negativo, contra Jolten es negativo, entonces, lo pongo, porque tiene un metasher, de más del 2%, si no, ni lo pondría, porque es que, es que no merece la pena, si quieres un mazo, que te haga bien, contra Mew Geneset, y que sea oscuro, no vas a utilizar Eternatus, vas a utilizar a Gengar, que es básicamente lo mismo, pero contra el resto de mazos, lo vas a hacer un poco mejor, sí que es cierto, que una persona que sea avispada, puede adaptar su mazo de Eternatus, según lo que encuentres en el formato, puedes incluir a Wissing de Galar, si quieres eliminar habilidades, puedes incluir a atacantes secundarios, como es Mol3 de Galar, entonces, sí que es cierto, que puedes adaptarlo un poquito, a tus necesidades, puedes incluir a Umbreon, si lo necesitas, y adaptarlo, y, si eres listo, y lo haces bien, quizá, puedas hacerlo bien, en un torneo, pero, necesitas que ese torneo, sea prácticamente todo, Mew Geneset, porque si no, vas a tener problemas, y por eso, lo he puesto al final de todo, de tier 3, y, si para el mes siguiente, utilizo otra forma, de colocar los mazos, es posible que Eternatus, ni siquiera aparezca, en cualquier caso, esta es mi tier list, igual, he ido un poco rápido, por el tema, de que eran muchos mazos, y en una media hora, he terminado, pero bueno, quería hacerlo así, no quería hacerlo muy largo, que fuera más o menos, el vídeo fácil de digerir, si queréis, tier list, más, más en profundidad, seguro que hay un montón, de youtubers, de cartas pokémon, en inglés, y en español, que hacen vídeos de tier list, que igual te ocupan, una hora, pero por lo menos, va con cada mazo, más en profundidad, yo he querido ir, un poco más, rapidito, y ligero, y, esta, esta es mi idea, repito, como he dicho antes, que mazo recomendaría, para un torneo, pues, todo lo que esté en tier 1, y en tier 2, incluso en tier 2, igual, la primera mitad, porque, porque, a modo de resumen, son mazos, que lo hacen muy bien, contra la mayoría, de mazos del formato, que más posiblemente, te vas a encontrar, y si tu idea, es ganar un torneo, lo que te interesa, es eso, que sin saber, lo que te vas a encontrar, tengas el mayor número, de posibilidades, así que, dicho esto, yo me despido, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.